Querer ser seniors, graduarnos o simplemente de querer crecer. Con algo de esperanza, sé que seremos personas de provecho para nuestra patria, poniendo así como el mejor ejemplo a nuestra academia, esa que nos ha moldeado, instruido y ayudado. Sin embargo hoy, seguimos siendo esos 84 pequeños, algunos más crecidos, otros un poco menos, pero quizás no con la misma idea de querer graduarnos, aunque sabemos que la no hay vuelta atrás. Somos diversos, tenemos artistas, deportistas, líderes, escritores, cantantes, bailarines, entre otras cosas que podemos ser. Muchos de nuestros talentos han sido descubiertos e inculcados por la escuela que nos ha visto crecer. Talentos que nos han hecho únicos y originales, distintos y fuertes, demostrando que aún con tropiezos o dificultades, aquí estamos, por última vez, agradeciendo a todos los que son y han querido ser parte de nosotros. Por habernos regalado desde hace algún tiempo nuestras alegrías y tristezas, nuestros momentos de locuras y molestias. Por hacer portarnos bien y vernos bien, aunque nos cueste y nos duela. Por haber trabajado por nosotros, por la satisfacción de vernos crecer como jóvenes responsables y comprometidos en la búsqueda de ser mejores cada día. Hoy nos despedimos con la certeza de que en efecto hemos evolucionado y aspiramos a ser mejores. Hemos hecho de este día nuestro momento oportuno para demostrar una vez más de lo que estamos formados, de lo que somos capaces y de eso que sin la academia lo hubiésemos logrado, ser una clase. Somos 84 estudiantes y no hay nadie como nosotros, pues somos Kairos y la recuerda atrás. Que este último aplauso sea por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que seguiremos siendo. Siempre Kairos. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias!